El segundo libro de los reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora, Si mi Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor, Esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos, y una carta para el rey de Israel que decía, Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios se enteró, de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado, ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Enviámelo, y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Éste le mandó decir con un mensajero, Ve, y bañate siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo, Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que, invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma, y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, ¿cuánto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Entonces Naamán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo al pueblo de la sinagoga de Nazaret, os lo aseguro, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo en verdad, que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel, en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, seguía su camino. Gracias. 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 Gracias.